De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Hemos podido dar razón de nuestra esperanza con las personas que nos hemos ido encontrando hemos podido ir diciéndole la verdad del Señor su vida, su intención, a qué vino porque es importante que lo sigamos porque es importante que estemos con Él ¿Cuál es la diferencia de un camino con el Señor y un camino sin el Señor? ¿Ya? Así que allá da razón de nuestra esperanza No, yo creo y punto Está bien Pero si hay alguien que está y te pregunta No, yo creo, pero es que yo no creo Bueno, no, es cuestión tuya No, es cuestión tuya que le ayudes a Él también a creer ¿Sí? A tener la esperanza en el Señor Y aquí nos va ayudando Aquí nos va esta palabra maravillosa Nos va dando la luz Nos va explicando cómo hacerlo Si lo estamos haciendo bien Si lo estamos haciendo mal ¿Ya? Y no ir al tarot No ir a la droga No ir acá al vidente Que me va a decir Estás bien, estás mal El que me dice la droga No, chao, vámonos un poquito Hermano Pan para hoy Como se dice Y hambre para mañana Porque mañana voy a estar peor que hoy día Con mayores consecuencias negativas Si esta es la única Sí, la única palabra de paz, de amor Que algunos lo predican y no lo practican Olvídate Pero si tú No solo lo leas No solo lo escuches Sino que practícalo Para que tú hagas el bien Contra el mal que tantos Lo hacen hoy día Desgraciadamente Y veamos Hoy día ya llegamos a Primera de Pedro 4 Ya nos estamos acercando A fin de mes Y mira Como subtítulo dice Origen de la mentalidad cristiana Y del amor El origen Ahí está La razón de fe Como veían Y dice Así pues Ya que Cristo sufrió En cuanto hombre Háganse también ustedes A la idea De que aquel que sufrió En cuanto hombre Ha acabado con el pecado Para que ustedes vivan El resto de su vida mortal No según las pasiones humanas Según la voluntad de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Cristo sufrió En cuanto hombre Vino Hombre Igual a ti Igual a mí Para que después dijéramos No Si no No entiende Sí Sufrió Yo creo que ni tú Ni yo Ni nadie Sufrió más que él Por lo tanto Entiende tu sufrimiento Entiende el mío Y vino para decirte Vamos De aquí vamos a salir adelante Y por eso triunfó Con la resurrección Y de ahí para adelante No que sigamos En lo dado Si nos caemos Nos levantamos Satanás quiere que sigamos Ahí nos pisa Nos pisa No Nosotros nos levantamos Porque el Señor Venció la muerte Y venció eso Que estamos ahí mal Y para eso vino Por mi pecador Por el enfermo Así que no tengamos miedo Y nos dice Él acabó con el pecado El pecado sigue exiento Que se acabó Pero sigue pecando Acabó Significa que no va a triunfar Que puede permanecer Puede vivir Puede estar un tiempo Pero va a terminar Siempre El mal nunca va a triunfar El mal no querido Esa es nuestra esperanza Y dice Para que ustedes vivan El resto de su vida No según las pasiones humanas Sino según la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad hasta aquí? De Dios Aquí está la voluntad del mundo ¿Cuál voy? Por esta de Dios Por esta del mundo Decides tú Porque el Señor Nos hizo libre Libre Esa es la libertad Que el Señor Nos ha dado Que nosotros podamos elegir Él viene Te dice Yo soy el camino Soy la verdad y la vida Yo soy la luz Yo voy a estar siempre contigo Y vamos por este camino Que al final Es el reino preparado Por mi Padre La paz El amor Y el gozo eterno Y por otro lado Tenemos a Satanás Que nos dice Vamos por acá Pásenlo bien Rejan quien está bien Porque no hay otra Así que chao No se preocupen de nada Y ahí estoy yo Ya Por eso es tan importante Hermanitos queridos Que si nosotros Hemos elegido Este camino del Señor Podamos ayudar A los que han elegido Este otro Para que Que vuelvan a este camino Y nos bajen la vista Del Señor Que es el único Que nos puede levantar Así que digámosle Señor Aumenta mi fe Ayúdame Fortaléceme Lléname de tu amor Que sin Él Estoy vacío Llévame en tus brazos Y en el abrazo del Señor En ti confío Que se abran las puertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Y un torrente de agua viva Nos inunde Llega a florecer hoy Nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia nos traerá Tu bendición Limpiará las vestiduras Sanará los corazones No seremos más No seremos más esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Que se abran las puertas De los cielos Para aquellos que esperan En el Señor Que un torrente de agua viva Nos inunde Llega florecer hoy Nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará la lluvia Limpiará las vestiduras Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia 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 En mi corazón Que caiga en la luz, gloria, que venga tu amor Que caiga en la luz, gloria, en mis corazones Gracias por ver el video